El día de hoy vamos a convertirnos en un pájaro y tendremos que ir evolucionando mientras descubrimos lugares increíbles y nos enfrentamos a volcanes gigantes, lo conseguiremos Y todo empieza con nosotros aquí naciendo de un huevito y vean lo podemos personalizar como queramos Podemos elegir cualquier color que queramos desde café, azulito, un poquito de rosa pero ¿saben qué? Yo voy a elegir ser un huevito de color naranja así justo como el color de mis ojos Vean vamos a hacer un huevo super radioactivo, este va a ser el huevito de chewing mine Ahora vamos a las texturas y... uy esto parece como si fuéramos una piedra no 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 me gustó Vamos a usar la textura normal y ahora en las rayas vamos a poner estas de un color un poquito moradito para que se parezca a mi Ya vieron es naranja con morado y ahora le tenemos que poner nombre al huevito se va a llamar el chewinguevo Tremendo nombre y vamos para adentro que empiece nuestra familia de huevos Mírame estoy aquí chiquitito pero... ¿y este huevo de aquí al lado quién es? Eh chuy ¿cómo estás hermano? soy un huevo yo también ¿Qué? Charlie tú también te vas a convertir en un pájaro no me lo creo Mira vamos a la fogatita acompáñame ven somos unos huevitos tenemos que calentarnos para que podamos seguir evolucionando No está super raro como va rodando Hermano es mi primera vez siendo un huevo en mi vida la verdad es que es un huevo de aquí Es decir ten mucho cuidado con brincar desde muy alto o chocar contra cualquier roca porque somos muy frágiles Somos unos huevitos que se van a aventurar por aquí Sígueme Charlie vamos a descubrir esta isla tropical Somos unos pájaros de la playa y un cangrejo Espera lo puedo tocar Ten cuidado ten cuidado Los huevos no pueden recoger Podría comer el cangrejo eh Sí 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 mejor nos alejamos eh Hay que hay que alejarnos corre 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 ven 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 sígueme sígueme ¿Qué es este lugar? Estamos en la playa Uy hay que tener cuidado Sí esto es la playa mira Los huevos se tiran chapuzones Chapuzón Oh estoy flotando Mira 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 flotamos Sígueme 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 What está súper raro Estamos haciéndole literalmente como un pato ¿Será que acaso seremos patos? No sé podemos ser cualquier ave Desde un pingüino hasta un pato o una paloma ¡Hala! ¿Un avestruz? También los huevos de avestruz son muy grandes Mira sígueme Yo creo que un buen lugar para nacer de pajarito sería ahí en ese bosque Porque a ti te gustaría nacer en la playa ¿no? No yo siento que cuando naces en la playa es lo típico de que sale una gaviota o algo así y te come Tenemos que estar protegidos cerca de los árboles Es más no deberíamos estar arriba de uno de esos árboles Es que no tenemos Oye sí ¿Por qué nuestro nido estaba en el suelo? ¿Acaso nuestros papás son unos flojos y no construyeron el nido en una rama de árbol? No lo sé O tal vez no sabemos nadar digo este volar Tal vez Igual y somos pingüinos No sé Sígueme Charlie Vamos Rápido Somos los huevos más veloces de todo el condado Ya estamos entrando aquí en el pequeño Ay espera no puedo subir Soño un huevo Sube, 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 sube Vamos Sube, sube, sube Brinca, brinca, brinca Bien Uy Pero aquí tenemos un problema El pasto es más grande que nosotros No Sí No te pierdas Ven conmigo huevo Charlie Sígueme Huevo 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 chui vamos Mira aquí hasta las flores son más grandes que nosotros no me lo creo Hermano todo es gigante Dios mío pensé que era un huevo grande Me siento muy muy chiquitito Mira vamos por aquí Ven Ponte aquí al lado de mí Creo que ya avanzamos lo suficiente como para poder evolucionar Y estás viendo allá al fondo hay un campamento humano Vamos a sorprenderlos transformándonos en un pajarraco Ahora si le picas abajo a la derecha hay un botón que se llama eclosionar Vamos a darle y pam 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 Oh Podemos elegir el animal que quieras Charlie Tú elige el que más te guste Yo la verdad Uy me voy a convertir en el petirrojo que está horrible No te vayas a burlar cuando lo veas ok Ya estoy naciendo cuidado cuidado Y lo puedo personalizar Pero si de por si ya me da miedo Mírale el ojo amigos Si no le dan like a este video en 3 segundos Esta cosa les va a jalar las patas en su casa Charlie tú ve personalizando tu pajarrito Ahorita nos vemos Le pudo cambiar Ay no vele el ojo Bueno mira yo lo voy a dejar con el ojo así Vamos a ponerle solamente las alas del color de Choymine Sabes tiene que tener las alas naranjas obviamente Y las piernitas también Todo naranja No mira esto morado Ahí está Así lo vamos a dejar Ay está bien feo Vamos al juego Y eres enorme Charlie Pero que te paso Que Hermano estoy evolucionando En que pajar Espérame En que pajaro te convertiste Soy un poderosísimo Espérate ahí está Pum 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 Soy un poderosísimo ganso hermano Eres un cisne Está gigante Vean Me saca casi 3 veces del tamaño Pero ya me viste ¿A poco no estoy bien feo? Te mírame Si 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 Estás guapo Tienes tu toque Pero espérate Estamos en la pena Somos chiquititos Si Yo soy un pequeño cisnecito Yo soy un pequeño petirrojo Y puedo volar Vuela No no puedo volar A ver yo puedo volar No Tampoco Mira Chuy Cualquier cosa yo te protegeré de algún enemigo Pero este Creo que tampoco es bueno que yo sea tan grande en este momento No mira Nos seguimos Nos seguimos juntitos De hecho Cuando te pico O sea Cuando te selecciono Aparece como que Puedo clicar sobre ti Y Cargar en la espalda Recoger Recoger No te puedo recoger Porque eres demasiado pesado Pero A ver Tú inténtalo conmigo ¿Tú me puedes recoger? ¿Recoger con el pico? ¡Uh! ¡Ah! ¡Me estás cargando! ¡No! 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 ¡No me metas a la fuga a tacharle! ¡Ni se te ocurra quemarme! ¡No! ¡No voy a llevar la ofrenda! ¡No! 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 Pasé miedo Pasé miedo Ahora Ahora cómo me bajo ¿Cómo te suelto? ¡Listo! Ya Ya bajé Esta es la desventaja De estar chiquito Cualquiera me puede cargar Y hacer bullying Tenemos que crecer Pero Para que sigamos avanzando Y evolucionando Tenemos que descubrir Nuevas zonas del mapa Vamos aquí Al campamento humano Ven, ven, ven Hay que tener cuidado ¿Eh? Puede haber gente Hola, hola Mira Podemos abrir la tienda de campaña La abro y No hay nada No, no, no No hay ningún humano Vamos a abrir la siguiente ¿Qué? Sí, 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 sí Siguiente Ten cuidado Azulita Este es de tu color Uy No hay nadie, eh Vamos a abrir Ahora solo queda una Esta es la última oportunidad Que tenemos De que haya algún humano ¿Será que sí? ¿Será que no? La voy a abrir Y no hay nadie Igual y los humanos Están en otra parte Pero ¿Por qué dejarían La fogata Encendida? Ay Soy muy pequeño Como para brincar Al tronco Listo Mira esto ¿Qué Charlie? Mira esto que hay en la mesa ¿Qué hay? No sé qué es No llego Estoy chiquito No llego Me cargas y me subes Me cargas y me subes No lo veo Cárgame Cárgame Te comiste un gusano Te comiste un gusano Yo también me comí un gusano Comer gusano Am, 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 am Sí, no, hombre Hay que comer proteína Y luego ya Vamos a ser más fuertes Vamos Déjate agarro Déjate agarro Ayúdame a subir Acabo de ver algo muy turbio Ok No te puedes ir A ver, deja Ponte Ahí está Sí, sube Y brinca Brinca Oh, ya lo puedo ver ¿Qué? Se están comiendo A mis papis Los hicieron pollito Los hicieron alitas No Ah, me llevé a mi mamá Adiós No Adiós ¿Qué es esta locura? Vamos a comernos a nuestros papás Am, 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 am No, hombre Esto es un manjar, eh Es una piezota súper grande para nosotros ¿Sabes? Oye ¿Qué más? Este, la verdad estuvo rico Pero, ¿ya viste eso que está allá a la derecha? ¿Qué es esto? ¿Qué? Oh, una cueva ¿What? Y hay una casa también allá al fondo ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¿En qué parte del pueblo estamos? Mira Esto es un nido Seguramente de un pájaro muy extraño Y ve lo que puede hacer Tenemos animaciones Puedo sentarme A ver, ¿yo qué animación tengo? Me paro, me siento Me paro, me siento Me paro, me siento Tengo una que se llama gorgojear A ver A ver, gorgo Oh Tú gorgojeas, yo gorgojeo Oh Todos gorgojeamos Vamos, somos pajaritos Mira Vamos Hay una que se llama Ojos Ah, mira Cerré los ojos Y los abro Ahora te asusto No te asusto Te asusto A ver Tengo una animación Todo Dios mío Es que estoy siendo tan chiquito No te das cuenta No te das cuenta De todas las cosas Llévatelas 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 Hay mucha noticia Vitamina C Sí Claro Y nos podemos poner aquí arriba Para posar Eh, eh Como que tú quedas mejor que yo La verdad Sí, eh Yo aquí ando facherísimo Pero Charlie Lo estoy sintiendo Voy Voy a evolucionar Toca crecer Sí Vamos Ahora Tan, 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 tan Oh Ya me viste Creo, creo, creo Creo que tengo que posarme aquí A ver, deja salto Es tu turno Es tu turno Evoluciona, Charlie Evoluciona Vamos El poder de Grayskull Se viene Y Oh, oh Está sacando rayos ¿Qué? Está guapísimo Y es enorme Hola Ahora Sí podríamos volar, ¿verdad? Eh, creo que sí No sé No sé cómo vuela mi pajarito, eh Mi pajarito solo brinca así No Yo también Como que Es que todavía no hemos aprendido Evolucionamos Pero no hemos practicado La habilidad de volar Sí, eh No hemos practicado El poder de volar A ver, Charlie Tu turno Tú brinca y vuela No No vuela Está tontillo Le tengo que hacer más rítmico No sé Algo nos falta Yo tampoco sé Cómo volar A ver Oh, ya sé Mira, mira, mira Estoy volando Vamos Aprendí a volar ¿Cómo aprendiste a volar? ¿Cómo aprendiste a volar? Solo mueve las alas Confía en ti Charlie Confía en ti Les doy Te doy a mover No puedo No Está tontito Mira, te doy un tip Presiónale a la Q Vamos Presiónale a la Q Y Vuela ¿Qué onda? Pero cómo vuelas tú Estoy volando Ven Sígueme Acompáñame Vamos a ver todo este sitio Desde lo más alto Vamos a posarnos aquí En este arbolito Llegué hasta arriba Y ¡Hala! ¡Dios! ¡Es enorme! Sí, estás viendo Hay nieve por allá al fondo De ahí es la playa De donde venimos nosotros Y también No Hay lava Charlie Hermano Tenemos que explorar Todo este lugar Tenemos que explorar El volcán Ven Sígueme Vamos a volar Acompáñame Tenemos que llegar Hasta allá Qué rara familia De pájaros somos ¿No? Yo soy un petirrojo Y tú un cisne Mira, mira, mira Soy un cisne gigante Mucho cuidado aquí No vayas a tocar la lava Porque te quemas Cuidado Mira, aquí estoy bien Cuidado No toques lo naranja Ven, ven, ven Caes Aterrizaje ¡Uy! Aterrizaje Perfecto Pero ya viste Muy chiquito para mí A este Este no tuvo la suerte Que tuvimos nosotros Míralo ¡No, hermano! Un huesito ¡Un polleto! No, pobrecito Tenemos que Darle una F Porque quedó por aquí Vámonos Me llevo su huesito Hay que hacerle un funeral Tenemos que enterrarlo En alguna zona de por aquí Donde sea bonito Mira Ya sé Lo voy a enterrar En la lava Aquí ¿Aquí? Sí, mira, mira, mira ¿Cómo? Sí, mira Lo voy a aventar Aquí en la lava Toma ¡Ah, no! Lo solté Una F por el pájaro Que se terminó quemando Oye Me encanta esto ¿Habrá Habrá algún volcán Así más grande? Es que aquí la montaña sigue Y no sé Yo te sigo No sé No sé cómo estamos aguantando Todo este calor De verdad Yo estoy A mí se me están quemando Un poco las alas Yo no sé cómo No Mira qué hay aquí Si es un volcán Cuidado, Charlie No te vayas a caer ¡Uf! Dios, casi me chicharon Te la jugaste mucho Entrando por ahí Yo voy a explorar A ver qué hay ¡Ay, ay, 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 ay Pensé que era más hondo Cuidado ¿Dónde estás, Charlie? ¡Arriba! ¡Arriba! Voy para arriba ¡Uf! Espera Tengo que salir volando de aquí Listo Salí ¡Uf! Pero se está haciendo de noche ¿Ya viste? Sí, 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 sí ¿Dónde estás, Charlie? No te veo Estoy volando al lado del volcán Estoy dando vueltas Yo también estoy dando vueltas al lado del volcán A ver ¡Ya te vi, ya te vi, ya te vi! Mira Tenemos que unirnos Ven Baja Baja aquí A los lados del volcán Baja, baja, baja No sé si me viste Ok Ahora Para no perdernos Yo me voy a subir encima de ti ¿Ok? Va, 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 claro ¡Súbete, hermano! Tú recógeme No me deja Porque estoy chiquito A ver, espérate, chaparrito ¡Cargarle la espalda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vuela! Ok, Chuy Mira Vamos a explorar ¿Qué te parece? Estoy viendo que allá hay una casa o algo Sí Yo creo que tenemos que ir a donde esté alumbrado Donde haya luz Mira, mira, mira Ahí se ve que hay una casa como hongo o algo Eso es una construcción Sí Es una torre, ¿no? ¡Casa champiñón! Es como una torre mágica ¿Será que ahí vive un mago? Puede ser, ¿eh? Es la casa del mago ¡Hola, hola! Entramos ¡Eh! Y me bajé Hay un cofre Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Lo pudimos abrir! ¡Le voy a dar y... No hay nada ¿Qué hay dentro? No hay nada, pero... No, ni se te ocurra cerrarle, ¿eh? No puedo salir No salgo De un brinco no salgo No me lo cierres, ¿eh? Ni se te ocurra Lo vas a hacer, ¿verdad? No, no, por favor, no ¡No me encierres en un cofre! ¡No! ¡No! ¡Ah, te creas, te creas! Pues mira, yo me encierro solito ¡No, mi cuello! ¡Ah! Estoy bien Esta es mi cama ahora Aunque no tengo ni almohada ni nada Es un lugar muy cómodo, ¿eh? O sea, soy un pájaro Tengo espacio de sobra Pero ya me aburrí de estar aquí ¡Me voy! A ver... ¡Ah! ¡Hay un trono! ¡Ya viste! Yo soy el rey Yo soy el rey Tú eres el rey pajarraco El rey cisne A mi... A mi... A mi reino ¿Cómo se llama tu reino? ¿Cómo se llama tu país? Eh... Infinitolandia Oh, muy bonito Un lugar donde viven los gansos infinitos Muy bonito, muy bonito nombre, ¿eh? Pero tengo una pregunta ¿Acaso no pensaste cómo bajar de tu casa? No hay ninguna escalera para abajo Eh... Hermano, en este lugar se vuela como un gran cisne Con razón Por eso... Eso deja a los humanos fuera de mi reino Ya Mira, aquí hay unas potis Oh, pociones Puedo agarrar las pociones ¿Se pueden? ¿Te las puedes llevar? No me lo creo, en serio ¿Algo de la resta? ¡Se la puedes llevar! ¿Cuál traes tú? Me la voy a tomar A ver, sí, tómatela verde Vamos a ver si tiene efectos en ti Tómatela, tómatela, tómatela Me tomo la verde Tú, tú, tú Tú, tú, tú Oh, oh, oh Se la tomó, ¿y? ¿No te sientes raro? Eh... Me siento bastante bien No, la verdad es que Como que todavía no, no, no ¡No, estás hablando más agudo! Ahora yo me voy a tomar La roja A ver, me como el vasito y Hola, amigos ¿Cómo están? Pero no puedes ser posible Te cambió la voz Hay un peti rojo No sé cómo quitarme la voz Ahora estoy hablando súper grave Creo que tenemos que comer Esta cosa de acá Un plátano Un plátano nos va a curar Come, come, come Come, come ¡Oh! Ya estoy bien ¡Uf! Hermano, eh, jeje Me cambió la voz No tomes la poción verde Te va a hacer mucho daño No, tú tampoco tomes la roja No, vámonos de aquí Ya vimos mucho En la zona mágica ¿A dónde quieres ir, Chuy? ¿Quieres ir junto conmigo? Mira, sígueme Sigue mi vuelo Uy, lo malo es que sigue siendo de noche Yo vi por este lado Una cosa muy iluminada Al lado de un río Mira, mira, sí Era este lugar Atento ¿Qué hiciste? No sé ¡Ah! No llegué Espera, me caí ¿What? Ahí está ¿What? Mira, tú para ti En tu color favorito Espera, ese es mi color favorito El mío es el naranja En mi color favorito Yo estoy aquí Ahí está Verde siempre Verde Amigos, ¿cuál es su color favorito? Escribándolos acá abajo en los comentarios Los vamos a estar leyendo A ver si ustedes son team verde O team amarillo-naranjita Pero parece que no pasa nada, ¿verdad? Eh, tal vez necesitaríamos que hubiera más personas Sí, necesitamos tener una familia más grande Necesitamos uno, dos, tres, cuatro pájaros más Así que es nuestro turno para seguir evolucionando Charlie, acompáñame al árbol que está por aquí detrás Ya somos unos pájaros adultos Por lo cual, ya no podemos seguir evolucionando Podemos crear nuestros nidos Así que le voy a dar Y nos da tres opciones Un nido de palitos Un nido de piedras Jamás había visto algo así Y un nido de tierra No, yo quiero el típico El nido de palitos Así que lo voy creando aquí arriba del árbol Mira, mi nido está por aquí Y... No, hermano Vamos Yo aquí, mi hermano Voy a poner mi nido ¿Tú dónde lo vas a hacer? De tierra Guácala, no te esforzaste No No, ¿cómo que no? Mi nido de tierra, hermano Yo voy a ir dejando por aquí mi huevito ¿Quieres criar un huevo? Claro que sí Va a ser mi primer hijito Y... ¡Ay, ahí lo tengo! Y no me lo creo Puedo poner otro huevo más Y... Y puedo poner tres huevos Mira A ver, a ver, a ver ¿Ya soy tío? ¿Acaso? Sí, ya eres tío Aquí están mis huevitos Espérate Creo que puedo agarrar uno No, no, no te robes mis hijos No te... Aléjate Ahora yo voy a visitar a tus hijos A ver Otra vez no tienes Espérate, espérate Este, deja... Pongo un huevito ¡Oh! Ahí está El primero Un huevito Y creo que voy a poner otro huevito ¿Dos? Y como que yo... Voy a tener tres ¡Y tres! ¡Oh my god! Ahora, tan solo tenemos que esperar un poco a que nazcan ¿Qué te parece? Me acabo de entrar una duda Ajá Eh, puse huevos ¿Eso quiere decir que soy hembra? Ah, no lo sé No preguntes Mejor acompáñame a explorar No lo dudemos Exploremos esta cueva Sígueme Uy, pero está... Está muy apagada Tenemos que dejar que el tiempo pase para que nuestros huevecillos crezcan ¡Hola! Ve, ¿qué es este cristal de aquí? ¡Charlie! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fuente mágica? ¿What? ¿El cristal del tiempo? Sí Espérate, ten cuidado Si caes ahí te puede pasar algo ¡Oh! ¡Oh! Lo puedes tocar Mira, mira, mira Lo estoy tocando Parece que es invisible ¡Oh! Pero no Y puedes andar por aquí ¡Oh! Me estoy bañando ¡Este es agua mágica! ¿Qué? Uy, esto tal vez va a hacer que nuestros huevos crezcan mejor O que tengamos habilidades Sí, puede ser que sí A ver Sigamos por la cueva por acá Veamos Si tiene más cosillas importantes que mostrarnos Más secretos Este mapa me encanta, ¿eh? Hemos visitado un poco de las zonas Y estoy encantado con todo lo que se puede hacer Y mira Iba a decir que ya se estaba haciendo de día Pero no La noche sigue, ¿eh? La luna está súper brillante Me voy a acercar a mis huevecillos Que creo que me están hablando A ver Hola huevitos ¿Cómo están? Creo que Uno ya quiere nacer, ¿eh, Charlie? Creo Me perdí Me perdí, hermano Me perdí Estoy ya regresando Cuidado Puedo elegir su color Pues mira Voy a elegir que uno sea naranja Lo eclosionamos Y vamos a hacer que el otro sea morado Así tenemos dos Y el tercero va a ser verde Porque yo qué sé Para que se parezca Charlie Míralos Eh, ahí están Están bien chiquititos ¿Puedo hacer que me sigan? No sé cómo hacer que me sigan Están aquí los enanitos Los puedo recoger Mira Está bien feo Cargué uno aquí en la espalda Mira Uno con el pico Y ahora otro con el pie Traigo a todos mis bebés, Charlie Mira esto Mira, hermano ¿Qué es esto? ¿Cómo le estás haciendo? ¿Cómo eclosionaron? ¿En qué momento eclosionaron? No sé Los míos querían nacer muy rápido No, los míos están todavía Este Espérate ¿Qué es esto? Lo estoy viendo Se está rompiendo Ahí está el primero Están haciendo El segundo ¡Miche, qué tienes! Y todos están igualitos a ti ¿Qué? Son igualitos Mira, mira, mira Es que te presento sus nombres Este es Pablo Ajá Este es Jaime Y este es José Luis Ok Mucho gusto, niños Los míos se llaman Mira, mira Yo soy más bueno para los nombres ¿Sabes? Vamos a soltar aquí a mis chiquitines El primero es Chuy1 El segundo es Chuy2 Y el tercero es Chuy3 Eh Excelentes nombres, eh La verdad es que igualitos a su padre Así no me voy a confundir con ninguno Eh Yo mira cómo traigo mis hijitos Sí, eh Ya vi Solo que No me quieren seguir, eh Estos chiquitines Igual Y están tal vez muy pequeños Como para seguirme No lo sé Ah Le tenemos que dar a sígueme Ok Tenemos que activar estas opciones Ah, ya me están siguiendo Puedes ir al agua Pero los míos No Niños No Mis niños se están ahogando No Bueno Charlie Yo abandonaré a mis hijos por aquí Me voy a ir por leche Oh Un nido de abejas ¿Qué? ¿Y puedo entrar? No, no Espera, espera Estoy Uy, no me lo creo Ahora este panal va a ser mío Lo reclamo como mi hogar Aquí van a vivir la descendencia de Chuicitos ¿Qué estás haciendo, loco? No tengas No te vivas en un panal Yo soy una abeja ahora ¿Qué estás haciendo? No Es broma Al rato van a llegar las abejas Y te van a saludar Van a llegar Y me van a picotear Chu, 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 chu Mira lo que están viendo Mis ojos allá al frente ¡Una casa! ¡Vamos! Podemos ir allí Sí, sí, sí ¡Vámonos! ¡Vamos! Hay que sacar a los humanos Niños, vengan conmigo Vamos a explorar Saquemos a los humanos de esta casa Esta casa nos pertenece En el nombre de la descendencia de Chuicitos Y de Charlie Reclamamos esta casa para nosotros ¡Los pájaros! ¡Vamos! Y entramos por la ventana ¡Cuidado! ¡Ataquen! ¡Ataque aéreo! ¡Buenas noches! ¡Llegamos! ¿Hola? No me lo creo Hay un hacha aquí Hay un ratoncito Me voy a comer una rata ¡Nam, nam, nam, nam! ¡No, chu, cállate cabeza de la rata! ¿Ya viste qué tenían aquí? Sí, una jaula ¡Una jaula! ¡Para que vivan mis hijos! ¡Entren, entren, entren! Ya no puedes salir ¡Adiós, Chuy! ¡No, me encerró! ¡Para siempre! Mis hijos se van a quedar Por aquí Aunque me falta Chuy tercero, ¿eh? ¿Dónde está Chuy tres? Está un poco volteado tu hijo ¿Dónde? Eh, ya, ya lo cargué Ah, ya lo cargaste Mira, a Chuy tercero Chuy tercero, tú ven con papi Tú te vas a quedar conmigo en la espalda Despide de tus hermanitos Ellos se van a quedar aquí viviendo felices Tú acompañarás a tu papá A una aventura más Tú, Charlie Te llevas a tus tres hijos No, yo creo que voy a dejar a mis chiquitines aquí Para que cuiden a los tuyos Ya ves que son un poquito más grandes Entonces Sí, sí, sí Mis chiquitines van a estar aquí Tranquilos igual Niños se portan bien Cuidan a sus primos Ya saben Los Chuycitos Y recuerden que ahí tienen a Chuy Mine ¿Cuál es? ¿Cuál es el dos o el tres? Hay uno que está medio tonto Chuy primero y Chuy dos Chuy, Chuy primero y Chuy dos Son más inteligentes que Chuy tres Entonces tengan cuidado Con el tercero Es medio Ya saben Le falta un poquito de neuronas Entonces lo cuidan Y vámonos A seguir buscando cosas Oh, hay un pueblo acá Este pueblo no lo hemos explorado Entramos a una casa nada más Pero no era un pueblo ¡Ey! ¿Por qué vuelas tú más rápido que yo? Es porque eres más grande Porque soy un cisne Chuy, voy a entrar a la casa de la derecha Vamos a ver qué hay Yo te sigo, yo te sigo Pero hay una ventana Hay una ventana La vas a romper No me deja Yo sí la voy a romper Ay, no, no puedo Me estrellé Tenemos que Tenemos que ser civilizados Como humanos Toc, toc Puedo pasar Ok, sí, no hay ningún humano Claro que sí Pase usted Vamos a ver ¡Ey! Esta es una cama del Minecraft Está roja igual Es mi cama, es mi cama Este va a ser mi nuevo hogar Mira, me gustó Ok, pero tus hijos se quedaron en otro lado Ah, luego voy por ellos Luego voy por ellos El cofre no tiene nada Ok ¿Y cómo se llega al piso de abajo? ¡Uh! Ahora vamos a hacer pájaros inteligentes Claro que sí Vamos a leer mucho ¡Ja, ja, ja! A ver, déjalo ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué intelectual, Chuy! Aunque este libro es más grande que yo No sé cómo lo estoy llevando Eres fuertísimo ¡Vamos a la granjita! Vamos a entrar por aquí A ver qué tienen aquí Hola, buenas tardes ¡Ay! Abrí la puerta al revés ¿Ajá qué es esto? Espera No es una granja Es una escuela ¿Cómo? A ver, niños ¿Qué enseñan aquí? Primero Espera ¿Cuándo se extinguió el dodo? El dodo se extinguió hace 500 mil años Podemos hacer un quiz, de hecho Si le damos a la E ¿Puedo empezar? Ah, te dice Pero está en inglés Te pregunta ¿Cuál de estos animales? ¿Cuál de estos pájaros? Es un arboreal Y está el dodo, emu, gaviota y calao Amigo ¡Oh! ¡La saqué bien! No me lo creo Este es más difícil que mis exámenes de la escuela Yo no sé nada de pájaros Mejor me voy Mejor me voy No quiero volver a la escuelita Mira, Charlie Ay, el pozo está tapado Te iba a decir si nos tirábamos Ay, no Es que alguien ya se cayó Sí, seguramente alguien ya intentó hacer eso No, no, no Ay, esta sí es la granja de verdad Es lo que te iba a decir, mira Aquí tienen leche, ¿no? Mira Ah, semillas Am, nam, 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 nam Oh, aquí podemos comer todo Am, nam, 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 nam Comida, comida Aquí tenemos zonas para nidos, creo ¿Cómo? Sí, aquí es como para... Aquí viven los hijos Aquí debimos de haber venido Mira Aquí voy a dejar a Chuy tercero Chuy tercero Te vas a quedar aquí Vuelvete alguien grande Y digno de admirar como tu papá Sígueme, Charlie Escapemos Grande, grande, grande Vamos Así es la vida de los pájaros Tienen que ser independientes como nosotros lo fuimos Charlie ¿Acaso tú y yo tuvimos algunos papás que nos enseñaran a volar? No No Lo aprendimos solos Lo aprendimos solitos Ajá Lo aprendimos solitos Exacto Vamos por acá atrás Quiero ver que hay por aquí Hay un puente No me lo creo Wow ¿Cómo brilla el sol? Brilla más que mi futuro ¡Ah! Dios mío ¡Ah! ¡Ah! Brilla mucho ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mira, este puente es de esos colgantes A mí me dan mucho miedo Que de repente se empiezas a mover Que brincas y se mueve todo ¿Te ha pasado? Eh, sí, 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 sí Oye, Chuy, ¿dónde estás? No te veo Atrás de la granja Había un puente Por eso estoy viendo un puente colgante Pero yo no te veo a ti Un puente colgante ¿Estás en el puente colgante? No me digas que hay dos puentes colgantes ¿What? A ver, a ver, a ver, a ver Creo que sí Nos hemos perdido Pájaros perdidos ¡Ah, aquí está el otro puente! Te estoy viendo, guapo Te estoy viendo Sí, yo no te veo ¿Dónde está mi cisne volador gigante? ¡Ah, ya te vi! ¡Hola! Hermano Es muy fácil verte, eh Eres una cosa azul que va volando Y luego encima eres enorme Está chiquitito Está difícil encontrarte a ti Mira Vámonos Hacia el océano Tenemos que escapar de aquí Tenemos que huir Yo iré contigo, hermano Sígueme, sígueme Estoy viendo la salida por aquí Estoy viendo que por aquí Podemos escapar Vuela, vuela Y... ¡No, no! ¡Ah, ah! ¡Hay una pared invisible! ¡No, no! ¡No nos deja escapar! ¡No nos deja escapar, Chuy! ¡No, no podemos irnos! Bueno, Charlie Ahora Abajo Como tercera opción Hay una llamada Teletransporte Y hasta ahora me doy cuenta Que existe Vamos a darle Y te aparece En todos los lugares El pueblo El santuario Bosque Selva Montaña helada El volcán Donde ya estamos ¿Ya viste la última? Se llama Tierras del cielo A ver Teletransportate Vamos para allá ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Dónde estamos? ¿Esto es el cielo? Mira Voy a hacer Un baile Por el cielo Vamos a Volar ¡Ah, estoy volando! ¡Ah, ah! ¡No quiero volar! ¡Hala! Pero ¿Quién puso Estas rocas aquí? Estamos en unas Estamos en Islas voladuras Por eso no pudimos llegar Esto estaba muy alto En el mapa No puede ser, hermanos ¡Ahí, mira! ¡Ve hacia abajo! ¡Ve hacia abajo! ¿Ya viste aquí abajo? Aquí abajo está todo el mapa Donde dejamos a nuestros hijitos ¡No! Ojalá Ellos puedan descubrir Esta maravilla del lugar ¿Eh? ¡Ay! Nuestros niños nos verán Siempre desde el cielo ¡Ay, sí! Pobrecitos Charlie Mira Párate Ahí En la isla que tienes Vamos a pararnos ¡Y bueno, Charlie! Hemos sido una gran familia De pájaros Pero No te he dicho Lo mejor de todos Ya crecimos Tuvimos nuestro nido Con hijos Pero Hay Muchísimos más Pájaros secretos En los cuales Nos podemos transformar Tan solo vean estos De hecho También hay uno Que es el mismísimo Ave Fénix Así que Si quieren Que pruebe Otro pájaro más En esta familia De pajaritos Todos dejen su like Y suscríbanse al canal ¿Verdad que sí, Charlie? Claro que sí, chicos Suscríbanse Suscríbanse Sí Por aquí te aparece otro video Que te va a gustar mucho Pícale Bye